Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, Clix regreso cosas muy exclusivas en un solo lote de taquilla, y mirad esto que estáis viendo aquí, casi 2000 mil días que llevaban de salir, pues Clix regreso skins muy raras, y antes en lote de taquilla no se podían regresar skins raras ni antiguas ni skins así, por ejemplo no se podía run y tampoco algunos bailes que algunos creadores querían elegir para su taquilla, entonces la pregunta Clix ha roto esta taquilla, solo imagínate una taquilla de Mr. Savage si sé que él ya tiene una pero que regrese su combo Travis Scott con el bate de Harley, obvio sé que no se puede colaboraciones pero si Clix rompió la barrera de skins exclusivas, ¿por qué no Mr. Savage la barrera de colaboraciones? De hecho Clix es la segunda taquilla que saca y la de antes lo tenía cosas exclusivas o sea Fortnite dejó hacer una segunda con toda la taquilla exclusiva, pues Mr. Savage tan muy bien podría hacer otra esta vez si con su verdadera mano skin la cual es Travis.